EXPRESS Si, se... Juego del juego Ok, bueno vamos a... Ah, es un auto guardado Si Aja O sea no... no de la ca... no del juego güey... leeeel... Con el que estoy grabando fornivos Tengo problemas. Está cagando. ¿Ya viste dónde es el lugar feliz, güey? Vamos al lugar feliz. ¡Falla! Ok. Que ya se le acabó la hora, ricos. Es que, ay, Dios mío, parece ciber. Habla como si pareciese ciber. No puedo ni imaginar cuánto estará sufriendo Hans. Al menos estás salvo. Hans. Punto de control, ok. Punto de control, chavos. Punto de control, papis. ¡Ay, su Panzer! Ah, güey, hay un Panzer Soldat. Es que venimos a ver cómo fallece la profecía. Es todo. No, nada más que sea esta madre. A ver, Springfield. Vamos a hacer Springfield. Ya, vámonos. Ya, listos. ¡Vamos! ¡Paya! No se detenga a la verga, no se detenga, qué feo con eso de que no se detenga. Me da miedo a ese reto. Vamos, 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 vamos. Vámonos, vámonos. Shhh. Ok, no pueden ir para allá. Ustedes paga, paga, paga. Vamos, vamos, vamos. Shit, cabrón. No, por aquí, qué bien. Izquierda o derecha. Ok, izquierda. Pues no, no hay nada más. No, pues guau, ¿verdad? ¡A la verga, qué feo con la calavera, güey! ¡Ya! ¡En esta calavera! ¡Con la calavera, cabrón! No, no. ¿Qué feo con este pinche juego, güey? ¡Qué chingón! ¡Dales al corazón, al corazón, al corazón! ¡Ayúdame, ayúdame, ayúdame! ¡Oh, shit! Cabrón, me bucaquean entre tres calaveras, güey. Ok, tío, no despeje la zona. Se parece a Origins. Más o menos, sí se parece un poquito a Origins, la verdad. Más de estas barracas. Eh, papi, ¿y si me ayudan? ¡Maricones! ¿Cuánto te queda? 38 segundos. Ahí voy. Ay, hijo de pelota. Con karma, con karma. Gracias, papi. ¿Qué pedo? Me quedo agachado. ¡Ay, POTSy! ¿Qué hiciste? ¿Por qué? ¿Por qué sonó así? ¿Por qué pasó eso? ¿Qué pasó? Aventó una granada. Ah. ¿Y yo qué pedo? Aventar otra. Pero de las pro. De las pro. Ni matar a nadie, pero bueno. El sistema lo entendió. ¡Hesho! 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 ¿Por qué vuela? ¡Hesho! ¡Hesho! No sé. No tos granada, shit! No tos granadas, POTS. ¿Será que los puntos es porque estamos en cooperativo? Eh, sabes, ya puede ser Eso sí, hay muchos lugares donde tienes menos terrestres Ah, shit, otra vez están sellos, tus cabrones Caminan bien, mamón A la verga, si disparas bien gacho con la pipi, güey, falla bien culero No funciona bien como calopipi Este no es pipi, pipi Aquí sí se merece que la llamen la ppch Dice the vk pennies, eolopennies, octoplus pennies, ladro Les gusta, les gusta Les gustan los pennies Vamos, vamos, vamos There's too many of them Sí, güey Ah, ¿te dieron esa madre también a mí? Dice que creo que con 2000 se consiguió una mamada, sí, güey Vamos, vamos Avancen, 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 creo que ya están A ver Quiero balas de la pipi, balas de la pipi Dinamita Shit, no, 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 patrás, 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 patrás Fuck, güey, no mames Pónganse A la verga ¿Quién chinga tu madre? ¿Quién fue? Ah, se mueren más fácil con la pistolita estos madres Objetivo completado Seis abatidos por una granada, me dieron así Es un juego de snipers y la pistolita está más open que el sniper Casi, güey A la madre Ok, balas, balas Munición para pipi Necesito munición, pero para mi col, güey Necesito munición para col Y granadas Ahí está, ya tengo balición Ok, ya tengo granadas Ok, granadas, granadas, granadas Ok, no, quiero la pipi Ok Penis for the windfurted y yo lo suave, qué pedo Ok My face has vagina juice drop dripping on pen Escuchen, me puto Dale calor, tú dale calor Mira, 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 mira Mira, y ven Qué pedo Escúchame, puto Estoy en la mesa Ese cabrón es un mambo Ah, uy, con espacio ¡Ah, ya! Tubo, tubo Mientras que ricos estamos peleando con los zombies Nosotros estamos pendejeando Ah, 13 Ay, hice colateral Me gustan las animaciones que cuando va la balita ¿Cómo dijiste antes? Oh, la B Oh, me eché como a 3 con esa bala No sé si fue de verdad, güey 1295 puntos Oh, la pera Qué chingón Oh, la pera Este juego es una pera, güey Ya me gustó Oye, ¿no vienen por atrás de nosotros? ¿No van a decir que de nada empiezan a llegar? Por si lo quieren comprar Estos dólares en el stream En el stream Cuidado con ese que corre Y ese que viene corriendo Sí, ya está Ay, ¿ya ves que tiene una granada solta? Chavos, recuerden que si quieren comprar el juego Aprovechen ahorita Está en descuento Solamente 3 dólares Acaba la proporción 3 de marzo Pero les digo algo, chavos Si llegamos a los 100 viewers simultáneos O sea, si hay 100 personas viéndonos acá Les regalo uno personalmente Regalo uno Una licencia para que lo tengan Porque este juego es una panocha Y lo puedan jugar con sus guardias Obviamente se lo pueden correr Vamos, vamos Ah, listo Ya está A ver, consigan balas, digo Sí, es lo que voy a ver ¿Qué pe... Ay, cabrón No, no, no ¿Qué? Se fue contrabox No, no, déjame, déjame ¿Qué? 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 Contrabox Sí, 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 sí No, güey, se fue contigo Ay, ¿tu mamá es en serio? Claro, por eso yo morí Un chingado borracho Mi personaje, güey ¿Es Maching on Demp? Sí No mames No, sí, ni en YouTube Pues por eso pueden compartirlo Con sus amigos Póstenlo en Facebook En Facebook Es un reto Yo nada más es un pequeño reto Que les pongo Ustedes no les cuento nada ¿Le tiré la granada y se murió? A la verdad, cabrón Pérate ¿Qué carajo con esos güeyes? ¿Qué pego con esos vatos, güey? Están así como que muy toletes, ¿verdad? Salen Aparecen de la nada Salen como topos ¿Ya? Ok Arriba y abajo Quique, hola Saludos a Quique En YouTube El máximo que ha habido A 150 Y pides en Twitch 100 No te la mames tanto Pues si en YouTube Podemos llegar a 150 ¿Por qué no podemos llegar en 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 100 A Twitch, chavos ¿Quién sabe? Ocupa una ayudita De acá del güicho Vamos para allá Para el refugio Ah Vámonos Ah, la madre Está hecho el refugio Ok, digo completado Vichos, vichos Vichos, vichos Vichos Ando viendo tu streaming Dice el licor en México Muchas gracias ¿Qué pido con esto? Punto de control Ok Recoger car Munición Ay, su magnum Munición para la corte Ok ¿Y qué más? Munición para qué más? Pues para allá Para allá A ver, vámonos ya para allá Vamos Para allá Para allá Llega a la radio ¿Qué pedo? ¿Y no será por acá? ¿Viste que se veía algo diferente Cuando se cayó un rayo? Sí Se veía como que había un rayo acá O no sé Si estoy bien pendejo No, esto No, tú estás bien pendejo Saludos a zombi 115 Aquí viene a pipi Si lo quieren No, yo tengo pipi Yo tengo mi pipichón Sí, güey Psicobacom Tuk, 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 tuk Por acá nos vamos Por acá nos vamos Por acá te vamos Puedo decir Ahí hay cosas que explotan No sé No sé, también Da miedito esto No es por acá, aquí ven Debemos ir para allá Pero si te das cuenta, güey Hay cosas del otro lado Espérense, espérense Porque hay cosas allá, güey A ver Y podemos Ajá, podemos subir al techo Ahí estere A la verga Acá hay un radio Pinche voz Me asustaste, cabrón Vente a la verga No sé nada A los radios A ver, disparale No sé nada Dispara Le das una patada Saluda Aquí un saludo Sansombi935 Pandex, hello Aquí un saludo Orgasmo Qué pedo Ya no hay nada más acá Pues no sé No, vente Porque si no salen Otros zombies, vente O quién sabe Va a estar un easter egg O será que Después de que hagamos esto Tenemos que venir por acá También Allá A ver, a ver Vaya No, no te puedes subir, güey Ah, no se puede Sí, lo mío pensé Vámonos ¡Voy! Está ahí, mamón Cómo corre Te cansas Ah, sí te cansas Sí Tara, ara Como si estuviera bien mamado el vato Como si estuviera bien mamado el vato Un saludo, chavos A Manzano Si quieres mandar A su Twitter Manzano Muchas gracias a Manzano Por habernos Patrocinado el juego A mí no Se murió el vato O sea, cómo se atreve el pendejo A quedar hasta acá A la mitad de la nada Pero a mí Tiene una pinche rosa O sea, dime Qué juego Qué lógica hay en esto, güey Tiene una pluma clavada Sí, o sea La oreja O sea, dime Qué lógica hay acá Que un pinche radio Está así como que En un pinche muelle, güey Bueno, ya matenme porque aparecieron acá Ay, mierda, güey Es en serio Uah, la verga Hecho 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 Ay, no, eso no fue Hecho Verga, estoy bien manco Como se digan No, ¿sabes qué? Vámonos del otro lado Porque pienso que aquí nos gusta que han Ok, bien Foc, 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 foc Cuidado, güey Foc, foc, foc Foc, foc Ok, mejor No, atrás tuyo, Jiven Atrás tuyo No, ¿cómo? ¿De dónde? Foc Ya Ok ¿Sabes qué? Creo que el muelle es el único lugar salvable, ¿no? Donde está la radio Verga, güey Está de la verga Como recarga la pistola Jiven, ricos es gay Oh, qué ricos es gay Ey, ey, ey A ver Ey, bot si era mío Ese yo lo maté El que estaba a lo lejos yo lo maté, güey Entonces era tuyo Puras baletas ¡Fua! ¡Eso! Pero ¿y si le dan? Güey, puto Todos le están hispando al mismo Era el lo mató Ya ni yo estoy tan pendejo ¡Fua! Ah, cabrón Ay, no ¡No le doy! Ahí está ¿Sabes qué? Ese cabrón Pero dale Ya Shit, cabrón Está del nabo, dale Funga tu madre Ah, sí puede ser zoom ¡Oh! ¡Zoom OP! Ahí su zoom OP En la cabeza Si el zombie hubiera matado a Jiven Profecía se comenzaría a cumplir Ay, de veras que ustedes quieren que me muera Son unos culeros ¡Ricos! ¿Por qué estás allá? ¿Tan confiados? ¿Qué pasa si de repente te disparo? Soy el pro Carajo Ahí viene más Ahí por ellas Está dando la vuelta el puto ¡Fua! Yo sí le di puto Y pues me regreso Y pues a ¿Por qué? ¿Y por qué Manzano? Porque Manzano no lo patrocinó Y de hecho Iba a jugar Algunos que no estaban No llegaron Pero Este Cagotearon hace un rato Al Manzano Y pues por eso se tuvo que ir Jiven Cuando suba los videos En vez de 10 minutos Salgo de 15 minutos Sí Voy a tratar de que sean de 15 minutos Porque como es campaña Acá tipo Yo gargüicho Sí No, como es campaña Sí sé que es muchísimo más largo Y puta No quiero que sean como Puta 20 capítulos ¡Ay! Los esqueletos Son en la primera misión Ya saben O sea En eso sí Confío un poquito Es que no va a ser tanto Ok ¿Alguien me lo robó? A la mierda ¡Ay! ¿Quién me ocurrió ese manzano? Me dieron mil puntos Güey Corre, 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 corre A ver A la verga Dos mil Dos para uno Hice colateral ¡No, no, 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 no! Ay, cabrón What the fuck Es que Ya vi, güey Los zombies que corren Se ponen una granada Sí, se ponen una granada En la mano Se van a Jiven Pero con el nombre de Leonardo Rodríguez Saludos a Leonardo Rodríguez ¿No? Uno por cada nombre No lo tiene Y pues no Ricos Soy pro, déjame ¿Viste ese gesho? Claro Por supuesto, mira así joven Vale canela Oye, hay un zombie que está subiendo al segundo piso ¿Eo viste? ¿Por qué? ¿Cómo tienen ustedes balas si ni siquiera van a recoger balas? Oh, lo veo, que genial ¿Cómo tenemos balas? ¿Sabes por qué, papi? Hay munición atrás, no me digas Porque no nos hemos gastado balas como enfermo Como tú Pues como yo no latino Oh, que sexy, güey Que pinche sexy de juego Ay, no latino, mierda ¿Sabes qué es lo peor de todo, güey? Que lo tienes enfrente de ti Y aún así no No le das No le das, güey Es tan cagado Oh, no Brutus, 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 brutus Brutus Dispárenla, brutus Hecho, hecho, da brutus Hecho, brutus Huevo Hecho, brutus Cuando le das a brutus Como que se apendeja el güey Hecho a brutus Buena, buena Vamos a brutus Ah, güey, güey Ya Ya, ah, qué fácil No, no, lo matamos Zombie kill of the weak Ya se lo deben Mira, la escopeta Ah, qué hice Ya debería de estar acabándose Ah, güey De hecho, ya, ¿no? Vamos a agarrar Cadáveres Cadáveres Ah, güey Mucho rico Ya se chutó Toda la bala Ah, güey Sí Qué chinga Tupa de ricos ¿Quién tiene una call? Porque esa Esta magnus Está bien fea Yo tuve una call Pero ni creas que te la voy a dar Te la cambió, papi ¿Sabes qué? Lo único que no me gusta De este juego Y como que está muy, muy fuerte A pesar de que ya Le baje mucho No se juzgará algo En opciones del juego Sonido De hecho, le voy a bajar A la música Sí, le puedes Preterminando Le acabo de quitar la música Completamente Para que sea más oscuro El juego, güey Llega Llega la radio, dicen No voy a hacer Que me metan un strike Arriba, arriba Es la radio Es la que habíamos visto La otra vez No sé, primero Quedan los primeros De estos A ver si te dice Contenido 3 Si los borras Sí, sí Es lo que Como hay musiquita, güey Tengo miedo Ah, esta radio Allá Alá Con una patada ¿Y por qué somos Cuatro? Somos tres No, no, no No, no A ver A ver Sí, sí Veinte Pociones Queremos saber dónde está Ah, le puedes poner Sus títulos A la verga Vamos a encontrar 8800 zombies De seguro, güey Vamos para la boca El tigre Y pasamos la primera Misión, papi Que no conseguimos Ninguna botella Y ningún lingote de oro Esa es Ah, botellas Yo conseguí Cuatro lingotes de oro ¿Dónde? Arriba Salen botellas Y lingotes ¿Pero dónde Tras encontrarse Los lingotes? No sé No sé A mí me salieron Cuatro lingotes Y cero de cuatro botellas Ah, putos El que hizo más puntos Fui yo Chinga tu magos Disparo más largo Disparo más largo yo No, pero el mejor Disparo fue el mío 5705, papá Supera 5705 Soy el de ricos Soy una vasofia Es un pendejo Ok, vamos a continuar Voy a salvar esto